Hola, soy Lizy y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un video que seguramente les va a gustar la idea, que son mis favoritos de temporada. Quiero empezar a hacer esta sección de favoritos. Hace mucho tiempo les hice un video de favoritos y ahí murió, ahí lo dejé. Pero esta vez quiero regresar a hacer el video de temporadas, traerles cuatro de estos videos al año, no hacer un favoritos del mes. Porque soy de las personas que piensa que en un mes no puedes jugar tanto con un producto como para decir, ok, de todos los que probé, este es mi favorito en un mes. O sea, siento que no. Siento que para elegir un favorito tiene que pasar un poco más de tiempo. Y me gusta más esta idea de traerles cada, eh, cada, qué sé yo, cada determinados meses, cada temporada o cada estación del año. Mis favoritos que he acumulado durante unos cuantos mesesillos a traerles mes a mes. Y la verdad es que al mes no pruebo tantísimos productos tampoco. Y me gusta más la idea de esperar un poco más de tiempo para igual actualizarles. El día de hoy nos vamos a estar maquillando juntos y también les voy a estar compartiendo mis favoritos, mis favoritos del momento. Más enfocado a mis favoritos del verano. Porque en un momento yo les quería traer mis favoritos de temporada, pero se me fue, se me fue la onda. Y ya no recuerdo cuándo fue esa vez que les subí ese video. Siento que igual voy a recordar más subir. Ah, estamos en verano. No he subido video de verano. Ah, estamos en primavera. No he subido video de primavera. Y así yéndome, espero que esto se pueda lograr. Voy a hacer todo lo posible. Así que bueno, vamos a comenzar con mis favoritos del verano. En esta caja de por aquí traigo algunas cuantas cosas para mostrarles. Y también por fuera ya veo ahí una que otra cosilla que he sacado. Y vamos a ir en orden. Ya con mi piel preparada voy a pasar a los primers y aquí tengo tres opciones diferentes. No sé cuál de estas me estaré aplicando primero. Creo que la más nueva. No lo sé. Lástima que aquí no tenemos como un votación. Es para que ustedes voten porque esto lo voy a grabar y ustedes lo van a ver después. Pero estos tres sin duda son mis favoritos del momento y también lo han sido del verano. Amigos, hace poco probé la prebase Fit Me y les tengo que volver a hacer otra reseña de ese producto. Les hice una primera impresión, pero yo quiero hacerles una reseña porque lo he estado probando con otras bases. Y créanme que me estoy llevando sorpresas con este primer. Pero como no lo he utilizado lo suficiente porque lo probé hace apenas una semana, siento que todavía no puede entrar en este lugar o refrescarles o hacerles la actualización de la reseña. A diferencia de estos tres primers que tengo por aquí, comenzando con el de Bisú. Este salió hace unos cuantos meses. Tiene vitamina E y también recuerdo que tenía ácido hialurónico. Me encantó mucho. Tenemos video en el canal donde hacemos la reseña. Viene en este formato de siliconado, pero no sé si alcanzan a ver. Pero con un poquitito realmente logras abarcar gran parte de la cara. Y de hecho, lo he utilizado tanto, pero lo puse en un versus. Les voy a decir, les voy a decir aquí la exclusiva. Lo puse el sábado en un versus con el Fit Me de Maybelline. Un lado Bisú, un lado Maybelline. Porque este les digo que me gusta mucho y lo he utilizado bastante. Y que creen, dio mucho mejor resultado el de Maybelline. Que ni yo me lo podía creer. Les grabé el clip de ese día para que ustedes sean testigos y puedan verlo. Y realmente estaba más conservada la cara de Fit Me que el lado de la cara de Bisú. Y me llevé una sorpresota porque de verdad que he utilizado y me ha gustado mucho este primer. Por eso les digo que les tengo que hacer nuevamente la reseña, actualización de este producto de Fit Me que es su primer. Disculpen. Entonces este viene de esta manera y deja una textura muy bonita en la piel. La deja muy suave. Me gusta mucho este primer. Por otro lado tengo este que es de la línea Flawless Stay de Beauty Creations. Hace un año probamos estos primers. De hecho, este me han preguntado siempre cuál es porque lo ven extraño. Y ven que este viene como en una barrita. Y me lo voy aplicando. Bueno, este primer cuando yo lo probé no me gustó. En vez de matificar yo sentí que este primer lo que hizo fue dejarme más brilloso el rostro. Y en efecto, no sé por qué. La primera vez así lo vi, así lo sentí. Y bueno, dije hay que darle chance porque ya lo compré y ya me costó. Hay que ver que funciona. Entonces después lo intenté probar con esta base de LA Girl que tengo aquí cerca de mí. Y este lo aplico con brocha. Cuando lo aplico con los dedos por alguna razón no me gusta. Cómo me queda el acabado. Cómo que me queda brillosa la cara. No sé si afecta la temperatura de los dedos en que lo voy difuminando. No tengo idea. Pero yo este siempre lo utilizo con brocha. Se me hace una excelente opción para el verano. Que hay muchísimo calor. Para que te dure más el maquillaje. Y por último tenemos este. De E.L.F. Que es el Matte Puri Primer. Que es el que voy a estar utilizando con ustedes. Este que viene así. Es completamente blanco. Amigos, yo sé que necesito una palita para poder... Sacar mis productos. Y estoy en búsqueda de una palita para mis productos de este estilo. Y bueno. Este primer de E.L.F. Como les mencioné en la reseña. Creo que agarré demasiado. Lo que me gusta es que deja una textura matificante. Pero una textura matificante bonita. Y sí, les tengo que ser sincera. Y decir que ese acabado mate no dura mucho tiempo. Y se pierde. Se esfuma. A lo último. Esta prueba se hace muy igualita a la Poreless. A la versión Poreless. Pero me gusta. No sé. Me gusta la sensación cuando lo estoy aplicando. Me gusta la sensación como queda el maquillaje recién aplicado. Y como solo me he estado maquillando casi para estar aquí en casa y grabarles. Bueno, pues lo he estado utilizando bastante igual. De hecho, de estos tres primers es el que más he utilizado estas semanas. Porque es el más reciente que probé de los dos. Pero sí, los tres los recomiendo mucho. Están muy bonitos, buenos y baratos. O sea, los tres son económicos. No les traigo aquí un primer que sea, uff, el carísimo. No, no, no. Son accesibles y fáciles de conseguir. Este con revendedoras. Este ya entra en una gama media por el precio al que lo conseguimos con revendedoras. Yo les dije en mi video que lo compré en $200 pesos. En $199. Pero lo he visto por arriba de los $300. Y igual yo lo compré con descuento. Entonces sí, tengan eso en cuenta. Bases de maquillaje. Ya conocen mis bases de maquillaje. Pero sin duda una que les recomendaría para el verano. Y que es favorita para esta temporada. Que el calor está de verdad sofocante. Es esta base de LA Girl. Que es la que nos vamos a aplicar el día de hoy. Es la Promate HD High Definition Longwear. Que de esta también tenemos video en el canal. Creo que de todo lo que voy a mostrar tenemos video en el canal. La probé hace aproximadamente un año. Yo creo. Aproximadamente. Esta base es la base más mate. Y de verdad que más me dura. De todas las que yo tengo. Podré ser muy amante y fan de la Fit Me. Podrá ser la Fit Me mi base favorita de todas. Pero esta es buenísima. Es que la Fit Me no sé. Aunque no me dure tantísimo esa base. Me gusta muchísimo. Es mi favorita. También estaba yo pensando en traerles acá la de Too Faced. Pero esa es un poco más complicada de conseguir aquí en México. Entonces esta es más fácil de conseguir. Es buena, bonita, barata. Esta es impecable. Esta base la cobertura es de media completa. Y me la voy a estar aplicando aquí también con ustedes. Para que vayan viendo. No necesitamos demasiado. Pero esta sí les recomiendo. Apliquen y difuminen. Apliquen y difuminen. Porque esta se seca bastante rápido. Y ahora van a empezar a ver la cobertura. De hecho creo que me está quedando un poquito naranja. Pero el problema de esta base es que no vienen tantos tonos. A mí me encantaría que vinieran en más tonos. Porque es una muy buena base. Sé que a mucha gente le gusta. Si no la has probado y eres de piel grasa. No sé qué estás esperando, amigo. Amiga, te va a encantar. De verdad, haz todo por conseguirla. Blushes líquidos. Amigos, creo que no es... No es este... Nada nuevo. No es novedad. Que este de Red Beauty me encanta. Lo volví a comprar. Pero en la versión más grande. Este... Este es en el tono Bliss. Y es el tono más clarito que tiene. Me encanta cómo suena. Me fascina. Y este está precioso. Se me hace uno de los rubores más bonitos que he probado de todos. O sea, sea líquido, sea en polvo. De verdad. No tienen la cantidad de... No tienen ni idea de la cantidad de besos que lo utilizo. Me gusta un montón. Se difumina súper bonito. Eso sí. Aplica, difumina. Aplica, difumina. Lo mismo que es para la base de LA Girl. Porque si no, seca rápido. Y después se puede ver como craquelado. Y ahí está. Ya pueden ver que mi cara trae vida. Bueno, espero que se logre ver en cámara. Porque en cámara se ve más... Más bajito. A veces yo me veo con un montón de... Con un montón de rubor. Como ahorita. Y en cámara casi no se nota. Por, yo creo, las luces. Ahora, voy a estar utilizando mi corrector favorito del momento. Y es este de L'Oreal. Que es el Infallible. Hace poco les hice también el video nuevamente de este corrector. Me encanta. Este lo utilizo en la tonalidad 331 café... No, perdón. Latte. Y es una cobertura buenísima. Viene de esta manera. Pueden checar el review, la reseña. Y voy a poner un poquitito. Nada más. Porque con un poquitito, la verdad, es que alcanza perfecto. Polvos para sellar. Y, uff, Fit Me de Maybelline y Laura Mercier. Desde que los probé, son una chulada. Me encanta. Aquí creo que no es como de temporada. Si no son los de siempre. Entonces, nada más voy a hacer la mención. Ustedes ya los conocen. Vean qué bonito se ve el maquillaje ya sellado, amigos. De verdad. O sea, estos favoritos, por algo, son mis favoritos. Se los recomiendo muchísimo. Y bueno, ahí está. El polvo está precioso. Me veo chistosa con mi... No sé, me siento como un payasito con mi... Como una peluca. Ya saben, de las del payasito de... Con mi pelo corto. Pero bueno, tenía mucho calor. Lo quería cortar. Lo corté y así quedó. Entonces, no hay de otra. O sea, no podemos ignorar esto. Si me paso... Ok. Acabo de recordar que traje otro polvo. Pero no lo utilicé. Ay, Dios mío. Perdónenme. Pero también, igual, si lo utilizaba esto con esto, no sé si hubiera quedado. Porque la base, les digo, ya es una cordura media alta. Y este polvo es el señor polvo. También es un señor polvo. Beauty Creations. No sé si sigue siendo de la línea Flawless. Pero es este compacto que viene aquí. Bueno, este generalmente lo utilizo cuando no me aplico base. Porque tiene una cobertura... Oh, my God. Dios mío. De verdad. Si no han visto mi reel, vayan a mi Instagram. Y vean el reel de cómo se ve la diferencia. Si son más de Facebook. Este lo utilizo en... Quimena Cosmeticos y más. En los envivos que hago en colaboración con esta página. Y sí, es buenísimo. El empaque está precioso. O sea, a mí me encanta sacar esto. Y que vean... Ya saben que ven. Estás maquillando con Beauty Creations. Lo que sí es que de esta parte siento yo que para hacerlo más elegante. Porque es muy elegante el empaque. Lo hubieran hecho un poquito más chiquito el logo. Porque así muy grande. Siento que le quita un poco de elegancia. Nada más como nota. Pero el empaque es precioso. Aquí dice resaltado Flores Stay. Así es Flores Stay. Es que yo le llamo Flores Stay. Todo lo que viene de este bote. De este color del bote. Y sí, buenísimo. No pica, no nada. El de L'Oreal lo saqué de mi colección. Quedaba feo. No me gustaba. Con el paso de las horas como que se encogía la base. Lo probé de diferentes maneras. En diferentes situaciones. Y nada. Y el de L'Oreal me picaba. Llegaba a un punto en el que ya me picaba. Y no me gustaba la sensación. Entonces, sí, lo dejé de utilizar. Ahora, amigos. Vamos con el contour. Que la verdad aquí no tengo un montón de opciones. Tengo opciones bastante contadas. Y ahora les voy a mencionar dos. Que son las que no he parado de utilizar. Si ustedes ven mis make up stories. Y ven mis amigos en colaboración con Jimena Cosméticos. Entonces, siempre uso uno de estos dos. No hay de otra. O sea, o uso este o uso este. Esta paleta de Bisú. Yo no solo la recomiendo para el verano. Yo la recomiendo para todo el año. De verdad. Esta. Pero como no se las había yo sacado en un video. Sí se las traje aquí. Sí. El empaque. Yo sé que no es lo más de calidad. De calidad. Pero el producto. O sea, por lo que cuesta la paleta. Me doy por bien servida. Versatilidad total. Y por otro lado. Este de Physicians From La. Que es el Matte Monoi. En el tono bronzer. Amigos. Este bronzer. Me encanta. Me fascina el tono. Siento que de todos los que tengo de Physicians. Ese es el tono más bonito. Y el que más se parece a Hoola de Benefit. Yo sé que cuando lo probamos. No me gustó el aroma. Olía demasiado a viejita. Pero una viejita que usa un perfume. Que dices. Que dices. Pero con el paso del tiempo. Con el paso de los usos. El aroma. El aroma se fue perdiendo. O sea, ya no es el mismo del principio. Sí fue bajando un poco. Y ya no me lo aplico en la parte de la nariz. Porque les digo. No quiero sentir igual. Tanto el aroma. Ese sería mi único pero. Mi único observación. Que le hubieran puesto el aroma a coco. O a piña colada. O lo hubieran dejado sin aroma. Porque el aroma que le pusieron. Creo que es la queja más grande que he visto. En varias reviews. Que muchas chicas de. En canales inglés. Este. Vi que el olor era como. Ese aroma que tiene. Como que no. Y yo también concuerdo con ellas. Como que no. El que trae el bottle bronzer original. Es muy rico. De verdad. Pero. Sí. Ahí sí amigos. Le fallaron con el tono. Ahora. Vamos con una de mis partes favoritas. Bueno. Seguimos con los blushes. Para blushes. Tengo dos paletas. Más blushes. Pero. En polvo. Y son estas dos paletas de aquí. No necesitan nada más en la vida. O sea. Si tienen estas dos paletas. Ya no necesitan más. Ni bronzer. Ni no. Estas dos. Estas dos. Empiezo con la. Señora. Y bella paleta de Moira. Hola. Me estuve llegando de Jimena Cosméticos y más. Les digo. Colaboro fijo con esta tienda. Entonces. Si quieren verme. Los martes. A las 8.40. Tenemos en vivo por ahí. Y platicamos. Echamos el chispe. Me abro un poco más con ustedes. Ya es como una comunidad de demasiada confianza. Me hacen preguntas. Les respondo. Les digo. Platicamos de lo que sea. De lo que se nos ocurra. Vean esta preciosura. Si. Lo. ¿Saben cómo defino? Los rubores. Los rubores son como mi estado de ánimo. Dependiendo de cómo me sienta. Es el color que utilizo. Todos son preciosos. Yo pensaba que estos eran como tipo contour. Pero este es el de los más bonitos. De verdad. Este es el que más utilizo. Y este también. Estos dos. Todos son bonitos. Y te trae un precioso iluminador. Vean ese reflejo. Ok. Les voy a hacer un swatch del iluminador. Para que se den una idea. Pero de esta paleta. También tenemos video en el canal. Vean eso. O sea. Usted. Es. Muy potente amigos. Muy potente. Por otro lado. Esta paleta. Que es totalmente clásica. Esta te grita verano. Esta te grita primavera. Pero la puedes usar en todas las ocasiones del año. Porque tiene blushes de todo tipo. Brick. Estén fríos. Cálidos. Todo. Esta. Volvemos a esta. De mis mejores compras. Me siento orgullosa de esta compra. El empaque. El empaque es. Grita. Grita las vibes de este canal. O sea. Tropical. Playa. Hojas. Coco. Me encanta. Me fascina. El empaque es precioso. Yo. Este empaque para mí es ideal. Es bonito. Lo es todo en la vida. Sin tanto plástico. No. Este empaque me encanta. Soy feliz. Vean. Esta cantidad. De tonalidades. Tan preciosas. También trae iluminadores. Trae rubores. Y trae bronzers. Para todo. Esto grita verano. Te trae un bronzer que es. Con aperlado. Ya saben. Que uff. Parece que el sol te dio un besito. Trae este que es mate. Que es muy bonito. Estos dos en combinación. Te dejan una chapeadita. Que parece que el sol te la dio. De verdad. Está increíble. Y estos iluminadores son muy bonitos. Son sutiles. No son los wow. Pero tengo otro wow de esta marca. Pero sí. La verdad. Me gustan bastante. Vean. Ahí están los otros dos swatches. Estos de aquí son de la paleta de Physicians. Así que. Se las recomiendo un montón. Esta ya la compré. Con una tienda que se llama. Makeup Style Store. Y ahí está muy barata. Siempre la ponen de promoción. No me costó. Más de 500. Pero me costó como 380. Algo así. Pero ha salido. Hacen 200 y feria en esa página. Porque vende puros descuentos. Entonces. Pasemos a lo siguiente ya casi para terminar. Que son los iluminadores. Y también tengo solo dos. No hay de otra. O es uno o es otro. Marcas diferentes. Gamas diferentes. Physicians Formula. Gama media aquí en México. Physicians Formula acá en México. No es gama económica. Es gama media. Porque cuestan casi 300 pesos cada producto. Y Dior. Lujo. Yanni gama media. Lujo. Los dos son preciosos. Yo era muy feliz con este. Y fui. Y me sentí todavía más feliz. Es que es una preciosura esta paleta. Yo sí me preguntaba. ¿Por qué tanto rollo con estas paletitas de Dior? Que siempre se gastan. Siempre están agotadas. Yo quiero saber si de verdad valen la pena. Oh my God. La probé. Y Dios mío. Fascinada con estos. Tengo bien en el canal. Este otro baby de aquí. Me lo han visto utilizar cantidad de veces. Este es de Physicians Formula. Y es en el tono Rose Gold. Tono Rose Gold. El otro no sé. No lo he probado. Les hablo del tono Rose Gold. Es una verdadera belleza. Y ahorita lo van a estar viendo ustedes conmigo. Me voy a estar aplicando este con una brocha de Real Techniques. Que me encanta también. Mis brochas de Real Techniques siempre son favoritas. Pero este huele a coco, huele a playa. Amiga, vean esto. Vean esto, amigos. O sea, tú vas y dices, ¿qué te traes? ¿Qué te traes? Es un iluminador precioso. Es un iluminador precioso. De verdad, precioso. No tiene otro nombre. Precioso es su nombre. A pesar de ser un iluminador húmedo, con el paso de las horas no se craquela, no se ve feo, no. No le pasa nada. Queda así de bonito. Y se aplica muy bonito. Se funde tan precioso con la piel. Y de este de Dior, creo que mi favorito es el que, dije, creo que es el que menos me va a gustar. Este, porque no es tan potente. Pero es un acabado. Un acabado magnífico. Un acabado natural. Cuando quieres, pero no quieres llevar glow. No les puedo explicar cómo es que me gustó. Si yo no soy de iluminadores no tan potentes. Ahí pueden ver. Según yo, no le estoy pasando el lado de Physicians, pero está muy bonito. Vean eso. En persona lucen más bonitos. Voy a tomar una combinación de estos otros dos. Y la voy a pasar encima para que ustedes puedan apreciar la belleza de estos iluminadores. Si ustedes me dicen, Lizzie, recomiéndame uno que sí o sí tenga que tener. El de Physicians Formula. Este les va a encantar. Si son del tono de mi piel, más o menos, se les va a ver muy natural. No se les va a ver blanco, ¿no? No se les va a ver la raya blanca de iluminador. Se los prometo. Porque a mí me pasa eso con varios. Y con esta paleta de Dior, tampoco. Esta es la 02. Entonces viene como un poco más, digamos que se presta más a las pieles más morenitas. No me he aplicado máscara de pestañas, pero mi favorita al momento que les pudiera recomendar es esta de Sky High. Es mi favorita, la que es lavable. Es mi segundo bote y me encanta. No se corre en el día. A mí no se me corre. Tengo las pestañas enchinadas, pero chiquitas. Y esta me da un pestañón increíble. Yo sé que se me acabó la fila. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Como ven, ya tengo aplicado mi labial. Y les quiero hablar del Super Stay de Maybelline. Que me encanta, me fascina. Es mi favorito para estar llevando conmigo en el día a día. Pero también tengo otro favorito que está por aquí. Este de Maybelline me encanta utilizarlo cuando sé que voy a tener un día bastante arduo. Pero, oh, cuando nada más lo voy a maquillar es que el tono es precioso. Y es el número 255 Chai Genius. Que nunca he probado el Chai. Entonces no sé si huele a Chai, pero he escuchado que dicen que huele a Chai. Huele muy bonito. Pero no huele a café. Eso sí, no huele a café, huele diferente. Está precioso. Este lo compré gracias a Instagram. Instagram me recomendó un reel de una chica. Donde se aplicaba este labial y exactamente este tono. Era más o menos del tono de mi piel. Y se lo veía muy bonito. Un noob noob. Vean, me encanta, me fascina. Super Stay de Maybelline. Esta línea me fascina. No a todo mundo, pero a mí me encanta. Por otra parte tengo este otro bebé de aquí. Que es el de Rare Beauty. Este es el tono Fearless. Como el álbum de Taylor Swift. Y es un tono muy bonito. Este ya es algo diferente a esto. Ok, este. Este y los demás de la línea Super Stay los podemos traer todo el día. Con cubrebocas. Y eso no traspasa ni nada. Ay, estoy viendo mi eliminador, amigos. Vean qué bonito este bebé. No traspasa ni nada porque seca en el mate. Pero este sí traspasa. Tiene transferencia. Este sí vas a estar en la casa o no vas a utilizar cubrebocas porque no vas a salir. Te lo recomiendo mucho. Es que está precioso. Hace poco lo saqué en uno de mis videos. Y vean, es un tono muy bonito. Pero no queda así de pigmentado. Sino que queda como más suavecito el color. Y es muy bonito. Se siente delicioso en los labios. Parece que te estás untando mantequilla. De verdad, es un labial muy bonito y muy gentil. Por último, recomendarles estas dos paletas que gritan verano. Bueno, una grita más primavera y la otra verano. Pero siento que en conjunto hacen un excelente trabajo. Aviscus Dreams y Macaron Magic. Las dos de Amor Us. Es que esta no puede gritar verano. O sea, ya no te puede gritar de otra manera que es verano. Colores súper bonitos. Alegres. Chunky Glitters. Tiene un color precioso que me encantó. Para que lo descubran, vayan a ver el video. Y esta otra que es la Macaron Magic. Que siento que estas dos, de verdad, una con la otra se complementan muy bonito. Vean, ahí están las dos. Gritan primavera-verano. Pero sí, me encantan, me fascinan. La calidad es asombrosa. Y otra que les recomendaría de gama alta para este verano. Y para toda la época del año es esta de Puda Beauty. Aunque esta se me hace un poco más invernal. Pero tiene tonos muy bonitos para utilizar. Como este de aquí. Como esta línea de morados. Este azul bonito. O sea, esta la recomiendo particularmente todo el año. Pero bueno, amigos. Este ha sido mi video del día de hoy de favoritos. Oh my God. Antes de que se me olvide. Estoy trayendo las pestañas de Luis Torres. Que también son un favorito de el momento. Son una preciosura. Si no han visto mis... Si no vieron el lunes de Makeup Stories. Donde les enseñé estas pestañas. Usmeen mi Instagram. Hay una sección de historias destacadas. Donde dice J Lash. Entren a ver la sección de J Lash. Y están... Las adoro, las amo, las quiero en todas las versiones. Habíais por ver. Espero que nunca descontinúen esta línea. Porque es perfecta. De verdad son muy bonitas. Y cero pesadas. Me encantan. Así que ahora sí. Espero que este video no se haya hecho. Demasiado largo. Pero bueno amigos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gusta esta idea de favoritos de temporada. Háganmelo saber. Con un like. En los comentarios. Ustedes se escriban. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.